Una pareja de jubilados que lleva una buena vida al sur de California desaparece. Un pariente ex policía está convencido de que fueron asesinados y sabe quién lo hizo. Pero el sospechoso parece tener una respuesta para todo. Una historia oscura que se profundiza aún más gracias a una pareja peligrosa. Newport Beach, California es una de las ciudades más acaudaladas del país. La ciudad costera es popular entre los entusiastas de la navegación que reconocen que nunca se debe subestimar al océano Pacífico. Sigue siendo un lugar peligroso e impredecible. En el otoño de 2004, Tom y Jackie Hawks están viviendo la buena vida. Disfrutan de navegar con familiares y amigos frente a las costas del sur de California y México. Pero deciden vender su yate porque quieren pasar más tiempo con el nieto de Tom en Arizona. Es igualmente emocionante para Jackie, ya que ella no puede tener hijos por las lesiones que sufrió tras un accidente con un conductor ebrio. Pero cuando no se sabe nada de ellos por una semana, los familiares se preocupan. El hermano de Tom, Jim, corre al Lido Isle Yacht Club local, donde los Hawks guardan su preciado yate. Está preocupado. Provee varias veces llamar a los celulares de Tom y Jackie. Y no pude comunicarme. Así que conduje hasta Newport Beach para revisar el bote. Estábamos cada vez más preocupados por su bienestar y su paradero. Jim y un amigo de inmediato notan señales preocupantes. El bote de goma de la embarcación estaba atado al muelle público. El motor superior estaba en el agua. Algo que Tom jamás habría hecho. Siempre lo sacaba del agua. Y estaba mal amarrado. Y esas cosas no eran normales viniendo de mi hermano. Jim, un ex comisario de policía, divisa el yate anclado en el puerto. Y se embarca para investigar. Llegamos y descubrí cosas fuera del lugar que Tom jamás habría tolerado. Mira esto. La lona usada para cubrir el equipamiento de navegación está suelta. Y el panel de instrumentos está al descubierto. A su hermano le gusta que todo esté limpio y ordenado. Está cerrada. Noté que había una cerradura diferente en la puerta del camarote. Había elementos personales de él que no estaban. Jim decide dejar una nota. Escribí, estoy tratando de localizar a mi hermano Tom Hawks. Por favor, llámeme. Y dejé el teléfono de mi casa y mi celular en la nota. Y la puse en la puerta del camarote. Pocos días después hay una misteriosa llamada. Hola, los estoy llamando porque encontré esta nota en mi barco. Me preguntaba si usted... Yo estaba presentando el reporte de persona desaparecida. Ella me dio su nombre, Jennifer de León, y el nombre de su esposo, Skylar. La mujer dice que ella y su esposo les compraron el barco a Tom y Jackie. Me pareció sospechoso. Y le pregunté si ella o su esposo suponían dónde estaban. Y ella dijo que habían mencionado que viajarían a San Carlos, México. Si nos enteramos de algo más, lo llamaremos. La mujer promete llamar si sabe de ellos. Pero Jim sigue convencido de que algo anda mal. Y contacta a la policía. Lo primero que pensé fue que encontraríamos a los Hawks. Recibimos muchos reportes de personas desaparecidas. Y casi todos pertenecen a alguien que se ausentó voluntariamente. O se fue a pasear o lo que fuere por razones personales. Y finalmente regresan a casas sanos y salvos. Los detectives y la patrulla del puerto conducen una inspección del yate. Descubrimos lo que parecía ser una mancha de sangre en la cubierta exterior. El barco estaba asegurado y también la puerta del camarote principal. Todo parece en orden dentro del camarote. Hola Jim, soy yo. Al día siguiente, Jennifer de León vuelve a llamar. No, nada. Ella llamó y me dijo, ¿supiste algo de tu hermano? Para Jim es una oportunidad de hacerle más preguntas. ¿Cómo fue que realizaron el pago? ¿Acaso le dieron un cheque al portador a mi hermano o fueron a un banco? Y ella me contestó que habían recibido el pago en mano cuando ellos se fueron. Y me dijo que lo habían hecho en el Mueyapú. Jim le da sus nombres y dirección a la policía. Quienes lo siguen discretamente por algún tiempo antes de finalmente llegar a una iglesia local. Señor de León, policía, quisiéramos hacerle un par de preguntas. Claro. ¿Señora de León? Hola señora de León, soy detective. Santo cielo, la felicito. Gracias. ¿Para cuándo tiene fecha? Una mujer embarazada con su esposo, voluntarios en una iglesia. Confieso que me sorprendió. Si alguien hace algo así, el aura de santidad no podría verse más clara. Los miré y pensé, ¿es broma? Me preguntaba si podía hacerles algunas preguntas sobre los Hawks. Seguro, sí, no hay problema. No, ningún problema. Los detectives los interrogan por separado. Jennifer me dijo que su esposo había heredado dinero de su padre y que también había ganado algo de dinero como actor infantil y que con esos dividendos pagaron el barco. Entiendo que sentían simpatía por ellos. Y ellos dijeron que la transacción fue en efectivo y la hicieron sobre el capot del auto. Se firmaron papeles, tenían un escribano presente y un testigo. La versión de Skylar y Jennifer fue que la última vez que vieron a los Hawks fue cuando les entregaron medio millón de dólares en efectivo y que desde ese entonces no los habían vuelto a ver. Los dos detectives comparan notas. Las versiones de la pareja coinciden. Pero el oficial presiona a Skylar para obtener más información y la historia sobre el dinero no se sostiene por mucho tiempo. De acuerdo oficial, como le dije, quiero ayudar. ¿Entiende? La verdad es que yo antes vendía drogas. Skylar insiste en que le dio la espalda al delito. Dijo que el dinero eran ganancias que él había guardado durante años y que estaba tratando de legitimar su dinero comprando el bote, pero que ahora su vida era recta. Quería ser un hombre de familia y ocuparse de ellos. Para respaldar su historia, Skylar y Jennifer entregan documentos probatorios de que son los legítimos dueños del barco. Todo estaba supervisado por un escribano, sellado y con sus firmas. Pero los detectives encuentran algo extraño. Entre el papeleo también había un poder de abogado que no tenía nada que hacer. ¿Por qué Tom y Jackie Hawks le darían a dos extraños el derecho de actuar legalmente en su nombre? A medida que los investigadores buscan la verdad, van descubriendo una compleja red de mentiras, engaños y secretos enterrados en el mar. Nadie estaba seguro, nadie estaba seguro. La historia que contó a primera vista lucía muy sólida. El fiscal de distrito asistente, Matt Murphy, se suma al caso. Una cosa es contar una historia y otra es contarla y decir, no solo compré el bote usando efectivo, sino que tengo muchos testigos y además tengo todos los documentos incluyendo sus firmas reales y sus huellas reales. Entregaron el tipo exacto de documentos que uno espera ver en la compra de un barco. Los investigadores encuentran un documento firmado por Tom y Jackie otorgándoles un poder notarial a la joven pareja. Básicamente, este poder notarial traspasaba los bienes de los Hawks a Skylar y Jennifer de León y eso no tenía ningún sentido. El interrogatorio continúa. Skylar les dice a los investigadores que tiene ciudadanía mexicana y está tratando de ayudar a Tom Hawks a comprar propiedades allá. Tom Hawks a Skylar dice que necesita el poder notarial para facilitar una venta. Cuando la policía vio a la familia, dijeron, sí, él había hablado de comprar una casa en México y no estaba seguro de cómo hacerlo. La supuesta gota de sangre hallada en el yate resulta ser óxido. Todos los análisis forenses del barco salen limpios. Demasiado limpios. Para nuestra sorpresa no logramos encontrar ningún tipo de ADN o huellas de ninguna persona, incluyendo las de Tom y Jackie Hawks que vivían en el barco. Eso sólo puede significar una cosa. Estaban tratando de deshacerse de las pruebas. Intentaban eliminar cualquier prueba de un delito o de algún crimen. Luego, un examen forense de los documentos legales parece apoyar las declaraciones de los de León de que los Hawks vendieron su yate voluntariamente. Enviaron los papeles al FBI y con seguridad era la firma de Tom Hawks y también la huella de Tom Hawks en el documento. La otra pregunta es, ¿cómo pasó todo esto? Debíamos entrevistar a todos los que hubiesen estado presentes en esa transacción y eso fue lo que hicimos. Alonso Machain es amigo de Skylar. Se conocieron cuando Skylar estuvo preso por robo a mano armada. Machain trabaja como guardia cárceles en la cárcel municipal de Seal Beach. Nosotros estábamos en la marina y fue en el auto. La versión de Alonso nunca cambió. Era así y hubo una transacción. Y dijo que había un escribano presente. Skylar y Jennifer estaban presentes. Tom y Jackie estaban presentes. Eso es todo. Ella contó exactamente la misma historia que Skylar con un solo detalle equivocado. Ella dijo que Jackie Hawks tenía el cabello largo, castaño y enrolado. Y eso no coincidía porque ella cuando se mudó al barco se tiñó de rubio y se lo dejó muy corto. Entonces tenía el cabello corto y rubio. Había unas pocas discrepancias menores, pero todas las versiones parecían encajar. La policía volvió por segunda vez y entrevistó a todos de nuevo. Hábleme de la última vez que vio a los Hawks. Y todos volvieron a contar la misma historia y lo hicimos una tercera vez. Y otra vez lo mismo. Nadie se salía del libreto. No lograbamos que nadie se delatara, nadie se quebraba. Teníamos muchas teorías, muchas sospechas, pero aún no teníamos pruebas. Y aún no hay señales de Tom y Jackie. No, no, no. Él está en San Carlos ahora mismo. Y tú solo estás de la conversación que ha tenido con él. Desde lo que he sacado de él, me garantizo que está ahí. Te ha causado todo esto de gracia. Sí, me garantizo que lo. Sin pruebas para retenerlo, Skylar sale en libertad Antes de irse, la policía le hace firmar una orden que les permite examinar el GPS del yate Pasan semanas sin pistas frescas Entonces la policía se entera de que el yate zarpó el día en que los Hawks desaparecieron ¿Pero a dónde fue? ¿Y quién iba a bordo? En Newport Beach, California, los detectives tratan de localizar a Tommy y Jackie Hawks Que desaparecieron después de venderle su yate a Skylar y Jennifer de León Al principio la historia de la pareja suena creíble Pero una serie de hallazgos rápidamente crean sospechas El GPS del yate cuenta otra historia Traza un curso hacia Altamar el día de la partida Estaban a una gran distancia de la costa Al medio de la nada frente a las costas de la isla Catalina La profundidad en esa área es de 900 metros Los registros del celular de Alonso Machain, quien dice haber presenciado la venta Muestran que hizo una llamada cerca de la isla, el mismo día La policía y la marina buscan en las aguas en el curso que siguió el yate aquel día Mientras la pesquisa continúa, investigan a fondo los antecedentes de Skylar y Jennifer de León Skylar de León nació en San Bali, California, en 1979 Al nacer fue bautizado como John Jacobson El padre de Skylar era adicto a las drogas Y su madre también Hacían fiestas salvajes y en una ocasión su hijo menor fue sexualmente abusado por uno de los invitados Skylar de León tuvo una infancia horrible Cuando un niño se cría con semejante grado de abuso Una de las herramientas primarias que desarrolla para soportar ese abuso Es lo que llamamos disociación Se apartan de la realidad como también de los sentimientos El padre de Skylar está cegado por las brillantes luces de Hollywood Y el sueño de ganar mucho dinero Se le ocurrió la brillante idea de que sus dos hijos fueran actores infantiles Skylar aparece en numerosos comerciales Y tiene una actuación como invitado en el programa infantil Power Rangers Él tuvo una temprana experiencia como actor Que ayudó a alimentar sus fantasías de quien podía llegar a ser o quien era dentro de su mente A los 17 años se enlista en la infantería de Marina Pero se ausenta sin permiso y huye a México Él huyó y se fue a San Miguel, México a hacer surf Allá se hizo de algunos amigos y a menudo pasaba tiempo con su padre John Jacobson empieza a hacerse llamar Skylar de León Para que nadie lo reconozca En 2001 Skylar regresa a California y conoce a una joven por internet Jennifer Henderson Jennifer fue criada en un hogar muy religioso, evangélico y cristiano Pasaba mucho tiempo en la iglesia, mucho tiempo estudiando la Biblia Con 22 años Jennifer trabaja de peluquera y vive con sus padres en Long Beach No hay nada destacable en Jennifer como persona No era notoriamente inteligente, ni tampoco demasiado atractiva No era notoriamente interesante en ningún sentido Y aquí tenemos a un hombre emocionante con un historial de actor Un infante de Marina que le habla de grandes fortunas Y ella está fascinada Como el príncipe azul que viene a rescatarla para sacarla de la cochera de sus padres Para llevarla lejos de los aburridos suburbios Se casan un año después de conocerse Y se mudan a una cochera convertida en la casa de los padres de Jennifer Skylar toma un empleo en una compañía hipotecaria Pero el dinero escasea Están atorados, empiezan a tener hijos y no hay espacio y tampoco dinero Skylar empieza a robar casas Pero lo atrapan robándole a un compañero de trabajo Y lo sentencian a un año de prisión Jennifer apoya a su hombre Ella niega que el robo sea algo grave Debido a la promesa de su príncipe azul Dos meses después de que Skylar completa su sentencia Ve el anuncio de venta del yate de Tommy Jackie Hawks El well deserved La policía sigue convencida de que él es la mente maestra en una trama de homicidio y complot Pero no tiene pruebas para respaldar su teoría Entonces los investigadores encuentran otra beta en el caso El vehículo fue localizado en México El auto aparece en la casa de un anciano Él dijo que su hijo lo recibió como regalo de un amigo Y cuando se le preguntó cómo se llamaba ese amigo El hombre respondió Skylar de León El tiempo es vital ahora Skylar podría tratar de huir de la ciudad Skylar tenía permiso para salir del país Para buscar oportunidades de empleo en México Debíamos asegurarnos de que no escapara Pusimos a un equipo a vigilarlo para no perderlo de vista Skylar le dijo a la policía que compró el yate con dinero de la droga Tenemos una orden para arrestarnos Ahora la policía usa eso en su contra ¿Qué están haciendo? Lo arrestamos por lo que había admitido O sea, lavado del dinero Los detectives registran la casa de la pareja Y lo que descubren es alarmante Hallaron tarjetas de registro de votantes Información del registro automotor sobre ellos Baterías pertenecientes a sus teléfonos celulares Y encontraron la computadora de ella La policía también encuentra la licencia de conducir de Jackie En la licencia de conducir de ella Tenía pelo largo, castaño y enrolado Los detectives ahora saben por qué la escribana Kathleen Harris Dijo que Jackie Hawks tenía cabello largo y castaño En lugar de rubio Ella lo dedujo basándose en la foto de una licencia de conducir provista por Skylar Cabello castaño Pero cuando un misterio se resuelve Otro aparece Hallaron una tarjeta de policía de Los Ángeles De enlace con Interpol a nombre de un detective Joe Bahana Así que teníamos curiosidad por saber Por qué Skylar de León tenía la identificación de un detective De Interpol Bahana les revela a los detectives que conoció a Skylar Mientras trabajaba en un brutal caso de homicidio En cooperación con la policía mexicana Skylar de León era el principal sospechoso Pero la falta de pruebas concretas en el caso Permitió que de León saliera libre A medida que las mentiras aparecen La policía empieza a unir los puntos Y uno de los principales sospechosos empieza a quebrarse La policía de Newport Beach, California Ahora está convencida de que Skylar y Jennifer de León Asesinaron a Tommy y a Jackie Hawks Para robarle su yate y su dinero Ahora los detectives creen que Skylar de León Quizá haya matado antes Un año antes John Harvey fue hallado con su garganta cortada En un camino cerca de Tecate, México Betty Harvey no se sorprendió de la muerte de su hijo Él siempre andaba en malas compañías Él me había dicho No mucho antes de que lo mataran Tengo que aprender a juzgar mejor a la gente En 2003 fue sentenciado a cuatro meses En una prisión de California Por cargos de falsificación Y su compañero de celda no era otro que Skylar de León Quien estaba cumpliendo su condena Por robarle a su compañero de trabajo Los dos siguieron en contacto Después de la liberación de Harvey Y Skylar prometió hacerlo rico Él iba a comprar acciones en un negocio petrolero Sobre el que un empresario le había avisado John persiguió su mayor sueño Y terminó muerto Los detectives mexicanos descubrieron que Skylar Había estado conduciendo el auto de John Harvey Después del homicidio De León le dice a la policía mexicana Que John Harvey dejó el auto en su casa Y que le había dicho que podía usarlo Cuando tuviera su día libre de prisión Sin pruebas firmes No se presentan cargos Cada vez era más probable Que Skylar fuera responsable Del homicidio de John Harvey también La policía de Newport Beach Inicia su propia investigación del homicidio Que tuvo lugar 11 meses antes De la desaparición de los Hawks También vuelve a interrogar A todos los sospechosos Esperando que uno de ellos se quiebre Aplicamos toda la presión Empezamos a golpearlos con más fuerza Y a acusarlos claramente De que afrontarían una pena por homicidio A la escribana Kathleen Harris Se le ofrece inmunidad Si revela la verdad Y finalmente Admite que De León Nunca compró el yate Nunca conocí a los Hawks Ella conoció a la pareja en un hotel Una semana antes de la desaparición De Tom y Jackie Harris accedió a fingir Que había estado presente en la transacción Recibió varios miles de dólares Para predatar los documentos El siguiente es el ex guardia cárceles Alonso Machain Y él se sinceró y dijo Les mentí Nunca estuve en la transacción No hubo ninguna transacción Skylar me pagó para hacer su coartada Para mentirles Pero insiste en no saber Qué pasó con los Hawks La policía lo acusa La policía lo acusa de fraude Por firmar un falso boleto De venta del yate Pero siente que Machain No está diciendo todo Las pruebas Siguen acumulándose Contra los De León Se los detecta En una filmación De vigilancia Tratando de usar El poder notarial Para retirar dinero De la cuenta bancaria De los Hawks En Arizona Y aunque pensó Que era legalmente correcto El gerente lo miró Y dijo No hay modo De que les entregue Ni un centavo De mi cliente Hasta que ellos me expliquen Por qué debo hacerlo Entonces Machain Decide que quiere Revelarles más A los investigadores En algún momento Su conciencia le pesó Se presentó Y quiso hacerlo correcto A cambio de su testimonio El fiscal de distrito Hace un trato Y él empieza a confesar Y nos sentamos ahí Durante ocho horas Mientras Alonso explicaba Cómo se desarrolló Toda la trama Machain admite Que fue seducido Por las mentiras De Skylar De León Y describe Cómo se conocieron Cuando era guardia De la prisión Él le iba a dar A Alonso Un millón de dólares Si Alonso Lo ayudaba A participar Del crimen De dos malas personas Alonso Machain Entra en el plan Para robarles A los Hawks El dinero Y el yate Y para cometer Los asesinatos Subimos al bote Hola amigos Bienvenidos a bordo Pusieron su plan En movimiento Y dijeron que iban A ver el bote Porque querían comprarlo Hola Jackie Hola Hola Bienvenidos Gracias Jackie y yo Amamos este bote Pero Skylar Se pone nervioso Es muy espacioso ¿Le molesta Si echamos un vistazo? En absoluto Tom Hawks Tiene 57 años Pero un estado físico De primera Y lo observaron Y se dieron cuenta De que dos personas No alcanzarían Para derribarlo Entonces necesitaban Más fuerza Bruta Skylar Pospone el plan Y percibe que Tom Está empezando a sospechar Pero sabe Cómo calmarlo Skylar Bajó del bote Y llamó a su esposa ¿Qué sucede? Y le dijo Tienes que traer a Hayley Y tranquilizar a esta gente Y hacer que todo esto Parezca legítimo Estaré allí Yo también te amo Hola habla JFK Skylar llama a los refuerzos Skylar reclutó a un tipo Llamado John Kennedy Que era un famoso Integrante de una pandilla Callejera Llamada Long Beach Insane Crips John Fitzgerald Kennedy Es conocido para algunos Simplemente como JFK Skylar lo reclutó De la forma manipuladora Y diabólica Que Skylar tiene con la gente De Leon le dice a Kennedy Que los Hawks Son narcotraficantes Y le promete Un millón de dólares Para ayudarle a matarlos Skylar le pide Que se ponga un traje Y haga el papel De su contador El escenario está listo Los actores en su lugar Y Skylar de Leon Está a punto de representar Su papel más mortífero Y elaborado ¿Quieres que yo la sostenga? Ah, sí Porque ya tienes Bastante peso para llevar Jackie Hawks No podía tener hijos Debido a un accidente Y estaba lista Para hacer el papel de abuela Oh, la bebé está muy molesta Oh Y básicamente Establecen un vínculo inmediato Tiene calor Él llamaba a los niños Y ese momento Con Jennifer en el bote Es lo que hizo Que bajaran la guardia ¿Y qué pasó entonces? Alonso Machain Le dice a la policía Lo que pasó En el capítulo final De aquel día fatídico Subieron al bote Y Skylar pidió Una prueba de navegación Una vez en el mar De Leon y Kennedy Atrajeron a Tom Bajo cubierta De acuerdo amigos Pasen ¿Por qué no nos sentamos? Nos relajamos Y vemos ¿Qué está pasando aquí? Skylar empezó A picanear a Tom Hawks Tom Hawks cayó de rodillas Skylar lo pateó En la cabeza Y lograron ponerle esposas Y arrastrarlo arriba Mientras tanto ¿Conoces a Skylar Hace tiempo? Claro ¿Qué fue eso? Jackie Hawks Oye los ruidos Desde abajo ¿Qué? ¿Qué están? Alonso la picanea Y forcejea con ella Hasta derribarla ¿Por qué estás haciendo esto? Por favor ¿Por qué? ¿Por qué? Abajo Skylar ¿Cómo pudiste hacernos esto? Trajiste a tu esposa Y a tus hijos aquí Cállate Bien Ve afuera Ahora Quiero ver a mis nietos Cállate Quiero ver a mis nietos Apresúrate Ella imploraba por su vida Les decía Tengo que ver a mi nieto Una vez más No puedo morir Solo tengo 47 años No puedo morir Soy joven para morir Skylar puso el barco En piloto automático Hacia la isla Catalina El curso está trazado El curso está trazado Para el plan maligno De De León Ahora escuchen Skylar tenía unos documentos Que debían completar Les dijo Los dejaremos ir Pero tienen que hacer Todo lo que les vamos a decir Y si no lo hacen Los mataremos Mejor que firmen estos papeles Lo prometo Lo prometo No lastimen a mi mujer Por favor ¿Quieres otra patada en la cara Tom? Firma Con tu verdadera firma Vamos Aquí Oh no Tranquila Bueno Trató de tocarla En ese momento del interrogatorio Alonso comenzó a llorar Y a sollozar Y le preguntamos ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el problema? Y él dijo Que vio a Thomas Hawks Extender su mano esposada Y acariciar la mano de Jackie Para tratar de calmarla No puedo olvidarlo Hizo lo que la mayoría De los hombres debe hacer Proteger a sus esposas Oh mi Dios Pero los hombres a bordo No muestran piedad alguna En ese momento Skylar y JFK Elevan una de las dos anclas De la popa Y los atan Tom Hawks Tom Hawks hace un último Y desesperado esfuerzo Por luchar Tom Hawks pateó a Skylar Y casi lo hizo saltar Por la borda John Kennedy en ese momento Le propinó un golpe A traición a Hawks Y fue el más artero Porque el hombre estaba atado Y con ojos vendados En ese momento Skylar se puso de pie Con una mueca en su cara Tomó el ancla Que ahora estaba asegurada A esta pobre pareja Y la arrojó por la borda El océano a esa altura Tiene más de 600 metros De profundidad Está congelado Está oscuro Están atados a un ancla Están bajando Sus tímpanos deben estar reventando Y la pobre mujer lloraba Y trataba de contener La respiración El solo hecho De imaginarse Esa cadena Cayendo por la borda Es Terrible Con su plan en marcha De León No exhibe Remordimiento alguno Skylar Empezó a revisar Sus pertenencias Y los premios Que Tom había ganado En 30 años De servir a la gente Como bombero Y oficial de libertad Bajo palabra Skylar empezó A lanzarlos Y John Kennedy Fue al refrigerador Abrió una cerveza Fue a popa Tomó una caña Y pescó todo el camino De regreso Los cuerpos De Tom y Jack y Hobbs Nunca fueron encontrados La policía De Newport Beach Acusa a Skylar De León John Kennedy Y Alonso Machain De los homicidios De Tom y Jackie Hawks Los registros De los celulares Muestran que Skylar Habló con Jennifer 13 veces Aquel día Pero ella Sigue en libertad Por ahora Los fiscales Saben que Todos los acusados Pueden ser mentirosos Convincentes Y sin cadáveres Presentes Podrían quedar impunas La policía De Newport Beach Empieza a develar Una trama De mentiras Codicia Y homicidio Alonso Machain Reveló A los investigadores Como Tom y Jackie Hawks Fueron cruelmente Amarrados a un ancla Una cuerda Y lanzados Por la borda De su propio yate Machain Confiesa Que Skylar Y Jennifer De León Planearon el homicidio Y el robo Que además Implicó A un matón a sueldo Apodado JFK Y a una escribana Corrupta Él lo planeó Meticulosamente Durante meses Reclutó aliados Descargó Estos documentos Se reunió Con ellos Él tramó Este complot Elaborado E increíblemente Sofisticado Skylar De León Está preso Acusado De matar A Tom y Jackie Hawks Y de robar Su yate Su esposa Sigue libre Mientras los investigadores Arman su caso Jennifer era Un caso más difícil De probar Porque ella no estuvo Presente durante el homicidio Así que teníamos Que obtener más detalles El fiscal de distrito Le ofrece inmunidad Para testificar Contra su esposo Jennifer los rechazó En ambas oportunidades Contra mi consejo Y contra mi recomendación Urgente Su negación De la realidad Era tan grande Y tan grande Era la fantasía Sobre el amor Que tenía con Skylar Que no podía Traicionar la relación Y delatarlo La pareja Intercambia Más de dos mil cartas Mientras Skylar Está preso Y cuando Jennifer Lo visita Las autoridades Los están escuchando Una de las frases Poco audibles Que logramos discernir Fue Recuerda Que si no hay cuerpos No hay homicidio Los fiscales Tendrán que armar El rompecabezas Ante el jurado Pieza por pieza Los de León Afirman que Tom y Jackie Llamaron el día Después de haber Desaparecido Se hizo una llamada Pero los investigadores Ahora saben Que fue parte De una elaborada Cobertura Luego de los asesinatos Skylar instruyó A Alonso Para que llevara El celular De los Hawks A México E hiciera una llamada A su celular Para establecer Una coartada Skylar y Jennifer Planearon el crimen Mirando fotos Del yate En un anuncio De venta La firma real Los documentos Que Tom y Jackie Hawks firmaron Fueron impresos En la computadora Hogareña De los de León El día De los asesinatos La policía También resolvió El misterio De la muerte De John Harvey El amigo De Skylar De León Que fue ejecutado En México Skylar logró Tramar una mentira Y convencer A John Harvey De que tenía Un plan mágico Para duplicar Su dinero De León De León Persuadió A John Para que le diera 50 mil dólares Pero no tenía Planeado Devolvérselos Luego usó Una licencia De la prisión Para viajar A México Tenemos un testigo Y su guardia Era Alonso Machain La policía Acusa De León Del homicidio Era un hombre Sin corazón Se desperdició Una vida La policía Finalmente acusa A Jennifer De León Por su papel En el homicidio De Tommy Jackie Hawks Con el gráfico Relato de Machain Sobre lo sucedido Como su evidencia Clave Jennifer De León Va a juicio En primera instancia La estafadora Declara Que fue engañada Skylar Me usó tal Como usaba Todos los demás Y Porque yo Jennifer Iba a ser diferente De cualquier otro Que Skylar Manipulase Esa fue Su defensa Ella los atrajo Sin embargo La confesión De Alonso Machain Le revela al jurado Cómo atrajo Ella a los Hawks A su fatídico Desenlace Ella usó A sus hijos Para asesinar A Tommy A Jackie Hawks No se puede ser Peor persona Alonso fue Para Jennifer Lo mismo Que el témpano Para el Titanic Ese fue su fin Jennifer De León Es hallada Culpable De los crímenes Y sentenciada A cadena perpetua El fiscal De distrito Acusa Skylar De León Por los homicidios De Tommy Jackie Hawks Y de John Harvey El sabía Que tendrían Una muerte horrible El eligió Esa muerte Para ellos Es absolutamente Diabólica Y Skylar Merece morir Por lo que le hizo A esas personas La justicia La justicia Es rápida Y el jurado Lo encuentra Culpable De todos Los cargos Recibe Una doble Sentencia De muerte Ojalá Estuviésemos En la época De el ojo Por ojo Yo estaría Atándole el ancla A los pies Y disfrutándolo Skylar De León Es más que un espectro Nocturno Es más que los miedos Que todos sentíamos De niños El está vivo Es humano Y es maligno Es literalmente Maligno John Kennedy También es hallado Culpable de homicidio Y sentenciado A muerte Alonso Machain Recibe 20 años Por revelar Lo que realmente Ocurrió No hay sitio En la tierra En que Los acusados De este caso Podrían ocultarse Y escapar De la justicia De esta familia No hay modo En una trágica ironía Jim recibió La licencia De marino Mercante De su hermano Por correo Poco después Del crimen Cuelga orgullosamente En el yate De Jim Recuerdo más Las cosas buenas Las divertidas El amor Que sentían El uno Por el otro El espíritu De aventura El entusiasmo Por la vida El compañerismo Con su esposa Y eso es bueno Y creo que Es lo que Muchos De nosotros No podemos olvidar Poco después De su sentencia Jennifer Inicia El trámite De divorcio Si Skylar Jamás hubiera Conocido a Jennifer No sé si Él se hubiera Convertido En un asesino Él operaba Al margen De la sociedad Y podría haber Ocurrido un crimen Un ataque Un robo Mal terminado Pero nada Tan intencional Y tan bien planeado Creo que hubo Una sincronización Entre estos dos En la que una Aportó al fuego Y el otro La gasolina Y juntos Manipularon Planearon Diseñaron la estrategia Y ejecutaron Este crimen Skylar de León Y su esposa Jennifer Son dos De los mentirosos Más manipuladores Consumados Y sofisticados Que se puede encontrar En la historia Del crimen En Estados Unidos De Norteamérica Dos personas Increíblemente Retorcidas Que se encontraron Para formar Un único Ente maligno De Norteamérica Gracias por ver el video.